Y vamos a terminar la ronda de Benjamines con el tercer participante, que es Celia Parra Calvo. Viene de Fitero y nos va a interpretar Eres alta y buena moza. Más te falta lo mejor Eres alta y buena moza, buena moza. Más te falta lo mejor Los colores en la cara, en la cara La vergüenza y el honor La vergüenza y el honor La vergüenza y el honor Eres alta y buena moza La vergüenza y el honor El honor La vergüenza y el honor